La Serrería Digital. Voces, 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 voces que construyen Medialabra. Queridas reinas maras, este año hemos sido buenas. Para, para, para. ¿Qué haces, Patricia? ¿No estarás escribiendo la carta a sus majestades? Pues sí, ¿acaso no hemos sido buenas este 2017? Claro que sí. Claro, no me daba cuenta yo de la fecha. Ya estamos a 28 de diciembre, ahora de pensar en las reinas magas. Jolín, ¿cómo se ha pasado de rápido estos cuatro meses de Serrería Digital, eh? Pues sí, la verdad es que, como dice el bolero, parece que fue ayer cuando abrimos las puertas de este primer programa y lo hacíamos de esta manera. Estamos en Madrid, en el Barrio de las Letras, entre las calles Cenicero y Alameda, muy cerquita de la estación de trenes de Atocha. Pero nuestra historia empieza mucho antes, en este mismo lugar. Nos remontamos a 1840, cuando se construyeron las primeras naves de la Serrería Belga. En 2007, casi dos siglos después de su nacimiento, una de las salas de esta antigua serrería se convirtió en la sede de Medialab Prado, un proyecto del Ayuntamiento de Madrid para promover la cultura digital. Y diez años después, en 2017, convertimos el hormigón y las maderas en las voces que construyen Medialab Prado. Y así da comienzo este programa de radio, al que hemos llamado… Pues sí, fue en septiembre, pero parece que lleváramos mucho más tiempo, porque han pasado tantas voces por aquí. Y muchas de ellas las vamos a escuchar en este programa de final de año. Y la primera, que se escuchó, que nos visitó aquí en la Serrería Digital, fue nada más y nada menos que el fundador, Henry Duwa, un belga, el fundador de lo que era la Serrería Belga, donde hoy se encuentra el Medialab y estos estudios de radio de la Serrería Digital. Sí, de hecho pudimos hablar con Henry, porque yo me fui al pasado, un viaje muy divertido, en el que pude conversar con el fundador de este espacio, de esta serrería, antigua serrería, que funcionaba así durante mucho tiempo, y nos contó cómo había sido el uso de las máquinas para cortar madera y utilizar esa madera para cercos de puertas y ventanas de todos estos barrios en los que estamos, aquí en el Barrio de las Letras, en Madrid. Es la magia de la radio, y vamos a recordar precisamente esa máquina del tiempo que nos llevó a entrevistar a Henry Duwa. Pues sí, Santiago, estamos en una de las naves con el señor Duwa. Buenos días, señor Duwa, y gracias por concedernos esta entrevista. Hola, señorita reportera. Un afectuoso saludo desde el pasado a quienes nos escuchan ahora mismo. ¡Cuidado, cuidado! Gracias. Aparte que la pisan las mulas. Justo está llegando un cargamento de maderas de los montes de Rascafría, para que las transformemos en vigas, puertas y ventanas, que es lo que hacemos aquí. Por cierto... Dígame, dígame, señor Duwa. ¿Sabía usted que de ese mismo bosque de Rascafría se obtuvo el papel con el que se imprimió la primera edición del Quijote? Vaya, pues no, no tenía ni idea. Pero ¿quiere que yo le dé también un dato que seguro que usted no conoce? Pero adelante, adelante, no tenga usted reparo. Pues le cuento que estas naves que ustedes han levantado, en pocos años, para 1925, se van a remodelar por completo y se levantarán de nuevo en hormigón. ¿En hormi qué? Hormigón, señor Duwa. Será uno de los primeros edificios construidos en este material en la ciudad de Madrid. Pero de eso hablaremos otro día, porque tenemos que seguir contando la historia de su serrería. Muy bien, señorita. No se preocupe. Yo aquí me quedo, que aún hay muchos carros con madera que descargar. ¡Hasta luego! Muchas gracias, señor Duwa. La serrería digital. También tuvimos en los estudios de la serrería a los diferentes coordinadores y coordinadoras de los laboratorios que trabajan aquí en Medela Prado y quisimos presentar y explicar un poco precisamente qué era esto del Incilab, del Datalab. Este trabalenguas de laboratorios. Y estrenamos esta sección con Yago Bermejo, coordinador del ParticipaLab, el laboratorio de inteligencia colectiva para la participación democrática. Muy bien. Muchas gracias por haberme invitado. Dos de los coordinadores de estas líneas están ya en la serrería, dispuestos a contarnos qué hacen en el Incilab, o Laboratorio de Innovación Ciudadana, y en el Datalab, o Laboratorio de Datos. Son Lorena Ruiz y Adolfo Antón Bravo, así que bienvenidos. Gracias. Gracias. Y para hablarnos de este laboratorio y explicarnos qué quiere decir esto de ciencia ciudadana, ya tenemos en la serrería a Chema Blanco, que es su coordinador. Muy buenas. Hoy está en la serrería la persona que puso en marcha esta presentación, Jesús Jara, parte de AVLab, y también nos acompaña la coordinadora de este laboratorio, Patricia Domínguez Larrondo. Hola, buenas tardes. Tenemos a Daniel Pietro Semoli, que es el coordinador de este laboratorio de fabricación digital, el FabLab Manager, digamos, del espacio. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. La serrería digital. Y no solo han venido por aquí, por los estudios de la serrería digital, personas que trabajan en el espacio o que están vinculadas con él de una forma directa. También han venido personas de otros sitios de España e incluso de fuera. De muy lejos hemos tenido voces de Costa Rica, de Bolivia, de Alemania, de Ecuador, de Chile, de Argentina, de México, de Brasil, de Colombia. Unos acentos muy bonitos que hemos tenido el gusto de poder escuchar. Vale, mi nombre es Atenas Vargas Saavedra y pues yo soy de La Paz, de Bolivia. Yo soy Carolina de Chile, Santiago, particularmente de un municipio pequeño que se llama Renca. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Daniela. Yo soy del municipio de La Plata, de Argentina. Somos un municipio de 800.000 habitantes. Soy José Luis, vengo de Medellín. Va a sonar un acento brasileño aquí en la serrería porque está con nosotros Vanessa Tonini. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme. Y tenemos con nosotros a Dinora Cantú, coordinadora de GovLab Academy de México, y a Agustín Fritzera, de la Fundación Democracia en Red de Argentina. Buenas tardes a los dos. ¿Cómo están? Hola. La serrería digital. Y una cosa que, la verdad que al principio estábamos preocupadas, no sé si te acuerdas, Santi, de como en este espacio, como Medialab Prado está tan vinculado con todo el mundo de lo digital y sabemos que hay una gran brecha de género en lo relacionado con estos temas, teníamos miedo de que no pasaran por estos micros voces de mujeres. Y aunque lo hemos ido intentando, pues, equilibrar lo más posible, cuando diseñábamos y pensábamos un poco los programas, pues siempre intentábamos que hubiese presencia de hombres, de mujeres, de niños, de niñas, pues se ha ido dando un poco solo. Y esto creo que es una satisfacción, el ver que en realidad esa brecha, pues poquito a poco, se va quizá reduciendo un poco, ¿no? Hemos escuchado a un montón de mujeres que, además, han liderado proyectos aquí en Medialab Prado y nos ha dejado muy buen sabor de boca el saber que no solamente es un espacio de hombres o un espacio masculino el de este centro de cultura y de innovación digital. Me llamo Flora Fossett, soy periodista y soy la promotora del proyecto Se cultivan allá, se consumen aquí. Soy María Iyop, soy periodista. Pues yo soy Clara Lima. Hola, yo soy María Martínez. Soy Carmen Pellicer, formo parte del grupo de trabajo Territorio de Datos. Hola, yo soy Sofía Prosper, soy arquitecta ilustradora. Hola, mi nombre es Natali Fandiño, yo soy periodista colombiana. Mi nombre es Amanda Figueras y yo represento a las siete personas que hemos formado el grupo de los menores refugiados de la guerra de Siria, que empezó así. En estos 17 programas… Sí, porque son 17, aunque este es el programa 16, os recordamos que nuestro primer programa fue el cero. Así, facilitando la comunicación. Bueno, pues como os decíamos, en estos 17 programas le prestamos la lijadora a 13 personas. A través de esta sección de la lijadora, nos dieron su opinión sobre temas tan variados como el software libre, los comunes, las habilidades para lo colaborativo o la complejidad de los procesos de participación, diversas personas a las que les pedimos, porque queríamos conocer su opinión sobre estos temas. La lijadora. Pulimos la realidad y quitamos las imperfecciones para ver con claridad. Hoy le toca alijar a… Clara Lapetra, gerente de Medialaz Prado. Laura Fernández, coordinadora del programa cultural de Medialaz Prado. Sara San Gregorio, antigua mediadora e investigadora de Medialaz Prado. Pedro Álvarez, coordinador técnico de ParticipaLab. Jesús David Navarro, activista de software libre y mentor en Visualizar 2017. Patricia Domínguez Larrondo, coordinadora de AVLab. Fran Díaz, grupo de autofabricantes. Javier Laporta, coordinador de mediación. Marcos García, director de Medialaz Prado. Bernardo Gutiérrez, responsable de comunicación de ParticipaLab. Alejandra Baciero, coordinadora de ParticipaLab. Rosana Reguillo, socióloga mexicana y ponente en la Conferencia Internacional de Ciudades Democráticas. Antonio Lafuente, investigador del CSIC. David Lareo, coordinador del Colab de Acoruña. La serrería digital. También quisimos abrir las puertas de la serrería digital a los grupos de trabajo que, de forma periódica, llenan Medialab con sus reuniones abiertas para que cualquier persona interesada en la temática que proponen se puedan sumar. El clavo. Cinco clavos. Cinco preguntas directas a los habitantes de la serrería digital. Hoy le damos el martillo a... Julián Pérez, de AV Flos. Fabiola Simonetti, de Interactivas. Steven David del Valle, de Live Coding. Fran Díaz, de Autofabricantes. Gonzalo Fernández, de Code Attack. Carmen Galdón, de Cuarto Propio. Virginia Díez, del Laboratorio Wikimedia. Soledad Montero, de La Plataforma, por un nuevo modelo energético. Y Luis G. Sanz, de CivicWise. Otra de las secciones del programa se llama El Destornillador y nos ha servido para descifrar palabras que a veces son un poco ajenas o desconocidas, como inteligencia colectiva, arduino o una prótesis mioeléctrica. El Destornillador. Desarmamos palabras y conceptos para entender de qué madera estamos hechos. Bueno, queremos agradecer a todas las personas que nos han ayudado a desetornillar estos conceptos, porque así los hemos podido hacer más accesibles para todas las personas que nos escucháis al otro lado de estos micros. La serrería digital. Escuchando este breve resumen, con muchas de las cosas que han sucedido en la serrería durante estos cuatro meses, pues sí, creo que tiene razón Patricia. Nos merecemos escribir una carta a las reinas magas. Claro que sí. Por eso había empezado yo a redactar esta carta de la serrería digital para pedir cosas de cara al año que viene. Pues nada, ¿te parece si seguimos? Venga, dale. Bueno, como este 2017 hemos ayudado a que Medela Prado llegue a más gente y se conozca mejor las actividades que se hacen aquí. Como hemos entrevistado a más de 30 personas, hemos desatornillado 29 conceptos, hemos dado el martillo a 9 grupos de trabajo y hemos ayudado a lijar 14 ideas. Es decir, como hemos sido muy buenas, queremos pediros algunas cosas a vuestras majestades para este 2018. Espera, espera un momento. ¿Qué? Yo creo que antes de pedirles nada, deberíamos también escuchar a otras personas del centro para que hagan una valoración del 2017 y ver si tienen ellas alguna petición para incluir en nuestra carta, ¿no te parece? Pues me parece. Dos de ellos son Marcos García, director de Medela Prado, y Clara Lapetra, la gerente del centro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues contarnos, ¿cómo ha sido este 2017 que ya está a puntito de acabar? Bueno, pues ha sido un año muy intenso. Ha habido un montón de actividades, de proyectos nuevos que se han puesto en marcha y yo diría que sobre todo ha sido el año en el que el nuevo equipo que se incorporó en 2016, ¿no? El de la colaboración con el área de participación, con esos tres nuevos laboratorios, el de datos, el de participación y la innovación ciudadana, pues han podido integrarse más y han podido desarrollar todos sus proyectos. Y a ese añadiría también el de ciencia ciudadana, ¿no? Con Chema. Entonces ha sido un año en el que hemos podido hacer frente, digamos, a la complejidad de todo el edificio, que hasta ahora pues éramos un equipo un poco reducido y yo creo que eso se ha notado. Se ha notado, por ejemplo, en los talleres internacionales de producción, que han ido todos muy bien, con la cantidad de colaboraciones que ha habido también con decisiones de actividades del Ayuntamiento de Madrid. Ha sido un año en el que prácticamente todos los días que entrabas por la puerta había un montón de actividades a la vez. Entonces eso yo creo que está muy bien. También ha sido el año que se ha incorporado la cantina. En fin, te dejo que si no voy a decir eso. Bueno, ya está. Ya lo has contado. Bueno, sí, exacto. A mí también me gustaría destacar la consolidación también del laboratorio AVLAB, que también, bueno, lo retomamos en 2016, pero es cierto que en 2017 le hemos dado ya una continuidad y yo creo que es un laboratorio que va a ir creciendo también en el 2018 y además, bueno, con la participación también de Jesús Jara, que nos dejó como mediador en julio y justo también con el resto de compañeros que dejaron la mediación en julio de este año, pero que sin embargo la gran mayoría siguen ligados a Medialab con diferentes proyectos. Sí, también yo justo quería señalar que en julio se fue el equipo de mediación que ha estado dos años y que, bueno, pues esos dos años han dado para generar muchísimos proyectos, muchas iniciativas y también es el año en el que nos hemos quedado sin mediación, porque desde julio no hay equipo de mediación y eso también lo estamos notando. O sea que no ha sido todo perfecto. Ahora os haremos también que anoteis las peticiones a las reinas magas para el 2017 y vais a poder poner esa. Bueno, por lo que nos están contando, yo creo que se han portado bien este año 2017, ¿no? Entonces, ¿tenéis derecho a hacer alguna petición a las reinas magas para el próximo año? Ya habéis comentado algo sobre mediación, bueno, ¿qué más le pedís a las reinas? Vamos, yo con eso ya me conformo. Solo una cosa, ¿no? Pide una cosa y te lo darán. Y se te concede. Pues eso. ¿Sería qué? ¿Un nuevo equipo de mediación? Sí, que podamos sacar la convocatoria. Por fin ya hemos logrado, pues no sé, diseñar un modelo de contratación que yo creo que está muy bien, ¿no? Para las personas que se incorporen. La idea es que haya seis mediadores, uno por cada línea de trabajo y, bueno, que puedan así nutrir las distintas líneas de trabajo y colaborar más estrechamente, ¿no? Con la programación. Y, bueno, solo está pendiente, bueno, que se pueda publicar la convocatoria y ojalá que, no sé, hacia marzo o así ya contemos con un equipo nuevo. Muy bien. Clara, ¿alguna petición para las reinas? Yo soy de pedir más cosas, por si acaso no traen. Pide, pide. No traen solo. No, bueno, sí, deseos, ¿no? Pues que el programa siga creciendo, que los programas que ahora son más pequeños, que tienen, ¿no? Bueno, que están menos consolidados, pues que en 2018 vayan teniendo otras oportunidades de crecimiento también, ¿no? No solo los que ya son grandes, sino los que, bueno, pues como, por ejemplo, la radio de Media Lab, ¿no? Me parece un reto que tenemos por delante importante para consolidar este proyecto. Esto no lo queríamos pedir nosotras, pero ya que lo sacas de... Y, bueno, también, pues las colaboraciones con otras instituciones, ¿no? Me parece que también esto es algo que Media Lab ya hace, pero que tenemos que seguir trabajando en ello, instituciones ya no solo de Madrid, sino España y fuera de España, ¿no? Y creo que, bueno, en 2018 es que tampoco os quiero revelar ya grandes eventos, pero ya hay alguno internacional que tenemos agendado y que, bueno, pues que creo que va a ser importante para Media Lab, pero también para Madrid. Bueno, pues si con esto dais por cerrada la carta que habéis escrito entre, bueno, con nosotras, digamos, a las reinas magas, pues os dejamos aquí para continuar con el programa. Vamos a seguir haciendo, a buscando otros de ser otras personas del centro y, nada, os agradecemos mucho el que hayáis participado, no solamente hoy, sino a lo largo de estos cuatro meses de la serrería digital. Y, nada, gracias también por la oportunidad que nos habéis dado de poner en marcha esta iniciativa. Bueno, muchas gracias a vosotros y enhorabuena por vuestro programa. Muchas gracias. La serrería digital. Bien, pues, también hemos querido incluir en esta carta a las reinas magas los deseos para 2018 de las coordinadoras y coordinadores de los laboratorios de Media Lab Prado. Y esto es lo que nos han pedido. Atención. Pues, soy Bernardo Gutiérrez, del equipo de Participa Lab. Y, bueno, pues, a las reinas magas le pido más inteligencia colectiva para los barrios, para las redes sociales digitales, más encuentros presenciales para participación política para los de abajo, más innovación ciudadana en los barrios. Otro encuentro llamado Ciudades Democráticas, cada vez más global. Ahora le pido que sea interplanetario, que venga gente de otros planetas. Quiero también... La verdad es que como 40 horas al día para poder ir a todos los eventos de Media Lab, que hay tantos que no podemos. Y, bueno, también yo pienso que les pido que el imaginario de la democracia se ensanche, se amplíe, se desborde y que sea algo de todas las vecinas y los vecinos. O sea, que todos los barrios tengan su espacio cedido, que tengan su autogestión y que eso dialogue con el poder público. Y que las herramientas digitales sean presenciales y sean físicas. Y que al mismo tiempo todo lo que hagamos en las calles, juntos y juntas, se conviertan en un diálogo digital, ¿no? Y bueno, no es poco, ¿eh? Hola, soy Lorena Ruiz, responsable del Laboratorio de Innovación Ciudadana de Media Lab Prado y para 2018 le pediría a las reinas magas menos incertidumbre, más estabilidad, un equipo de mediación y que nos hagamos más conscientes del potencial que hay aquí y que no estamos, yo creo que pudiendo, por diversas circunstancias, aprovechar del todo. Hola, soy Daniel Pietro Semuli, encargado del FabLab de aquí de Media Lab Prado y esta es mi lista de deseos para el 2018. Bueno, lo primero que voy a pedir es memoria RAM para el ordenador de la cortadora láser que va a pedales, ¿vale? Lo segundo, que el cartón corrugado que compre en el año me venga planito y no curvo porque la verdad cuesta muchísimo cortarlo así. No todo es para mí, ¿vale? También quiero pedir 87 LEDs para la fachada que están quemados y tenemos que reemplazarlo, ¿vale? Quería también dos lámparas para el proyector del auditorio que se ve bastante de aquella manera y lo último que le quería pedir a las reinas magas es un tablero de sacrificio, ¿viste? O un tablero mártir, también se llama, para la cortadora de control numérico. Hola, soy Adolfo Andón Bravo, responsable del laboratorio de datos Datalab y para 2018 me gustaría tener más recursos, más presupuesto y por tanto constituir un equipo que pudiera desarrollar las actividades que hemos desarrollado este año, en 2017, de una forma algo precaria y ajustada, con más dedicación y por tanto poder mejorar más si cabe las líneas de trabajo del laboratorio de datos. Por otro lado, sé que ya me han dicho que no va a ser posible. Pues soy Patricia Domínguez Larrondo, coordinadora del laboratorio AoveLab de audiovisual, sonido y audio. Y mis deseos para las reinas magas para la década de 2018, el primero de todos es salud, para poder realizar tanto las actividades como para que la gente pueda asistir a ellas, tiempo para poder dedicar y mejorar las actividades destinadas a este laboratorio, más público y para ello tener una mejor y mayor difusión y mediación de todas las actividades que hacemos aquí en el AoveLab para que llegue a más gente y vengan más interesados para simplemente verlo, participar o proponer más actividades y una mayor colaboración tanto con el propio equipo de MediaLab como con otras instituciones de Madrid, de España y de fuera de España. Soy Chama Blanco, el coordinador del laboratorio de ciencia ciudadana y para el 2018, para las reinas magas. Desearía efectivamente que el tiempo se doblase para tener tiempo para hacer todo lo que queremos hacer. Desearía también que los presupuestos se doblasen para hacer todo lo que nos gustaría hacer. Y desearía, bueno, desearía que como mínimo sigamos como este año, que la verdad que está siendo una gozada, mucho trabajo pero una gozada, y que el año que viene continuemos pero lo hagamos mejor y sobre todo que que en lo que estamos haciendo, que es toda la parte de ciencia ciudadana, que haya mucha gente que nos venga, que nos pregunte y que logremos engancharles para participar en otros proyectos o en proyectos que ellos mismos quieran desarrollar. Y que, bueno, que poquito a poco vayamos potenciando la capacidad de cualquier persona pues para meterse y participar en proyectos científicos. La Serrería Digital Seguimos aquí en La Serrería Digital escribiendo nuestra carta de deseos a las reinas magas. Hasta ahora estamos pidiendo y pidiendo y contando lo bien que nos hemos portado en este 2017, pero me apuesto lo que quieras, Patricia, a que también nos traen un poco de carbón. Eso es seguro, porque más de una vez y más de dos también nos hemos portado mal. De hecho, si nos trajeran carbón por cada vez que hemos metido la pata, creo que no van a tener suministro suficiente. Bueno, estamos. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. ¡Uy! Digo, digo, te quedaste sin fuerzas. Let's go. Let's go. Let's go. Exmediadora e investigadora de Medialaz Prado. Nunca digo bien Medialaz Prado. Así que os esperamos. Os vemos en un sábado en un día. Os vemos en un sábado en un día. Para que se adentren en el Fab Lab, les dejamos concholen, concholen. Contágnos, por favor. Uy, madre mía de mi vida. Los tres distritos de tres distritos. Si vamos otra vez. Y los arquitectos obtuvieron varias... varios. Coño, me estoy. Bueno, yo creo que ya calentamos, ¿no? Hoy vamos a hablar de software libre en la serie... A partir de ese momento y por su... Hola, hola. No vengas solo. Pero digamos que en ese tiempo nos da tiempo. Esto es terrible. Pues estamos. Estamos. Tres, dos, uno. ¿Sí? Vámonos. Vámonos. ¡Prueba superada! Pues sí, los programas de Radio de la Serrería los grabamos antes de emitirlos por M21. Y la verdad es que hemos podido rescatar todas esas veces que nos hemos tropezado. Pero no solo nosotras. Porque también nos lo hemos pasado muy bien con esas personas que han venido a visitarnos aquí a la Serrería. No sé si se les va a hacer tanta gracia a ellas como nos lo hacen a nosotras. Esto se... me voy acostumbrando, ¿no? Sí, sí. A Ricardo. Uno, dos y tres, cuatro... Así. Vamos a ser muy difíciles en todo. Venga, venga. Vale. Le doy, ¿eh? Bueno, pues de todos estos invitados, de los que han venido por aquí por los estudios, la verdad es que también ha ocurrido que a alguien de este equipo se le olvidaba alguna vez el nombre. No sé. Que coordina el proyecto europeo Metabody. Buenas tardes, Javier. Jaime. Jaime. Dije Javier. Y Fran Díaz, impulsor del Grupo Autofabricantes. Fran Díaz. Diez. Pues os agradecemos mucho, Ana, José, por habernos acompañado. Jorge. Es algo muy propio mío cambiar los nombres, Jorge. Bueno, Patricia, es que es complicado recordar tantos nombres, la verdad es que sí, a mí me cuesta muchísimo. Creo que me cuesta más recordar nombres que trabalenguas, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel día cuando intentamos precisamente hacer eso de tres tristes...? Sí, sí, también lo hice fenomenal. Vamos a recordarlo. Lo de tres tristes tigres comían trigo en un trigal. En un trigal. Lo de tres tigres... Ay, no, Dios mío. Es que es tres tristes tigres. Joder. Tres tristes tigres. Desde luego, lo que sí se puede constatar es que nos lo hemos pasado muy bien. Y esperamos que las que nos habéis estado escuchando y las personas que habéis venido por aquí, también. Y esto suena un poco como a despedida, Patricia. Bueno, tiene algo de despedida. Bueno, pues se lo contaremos, que es lo que va a pasar el año que viene, en esa sección que creamos en el programa para eso, que se llama Maderas Exóticas. El cargamento de Maderas Exóticas de hoy es un poco especial y, en parte, es porque este será el último que haremos. Sí, aunque estamos emitiendo el 28 de diciembre, esto no es una inocentada. La serrería digital echa el cierre de forma definitiva. Aún así, aunque en enero no volveréis a escucharnos los jueves a las 6 horas por M21, vislumbramos un cargamento muy exótico. Todavía se encuentra en tránsito y tardará un tiempito en llegar a Maderas Prado, pero son unas maderas en las que sobresale el trabajo en equipo, la experimentación radiofónica y los talleres, muchos talleres. Es un cargamento pesado, pero que nos encantará enseñaros y compartirlo con todas las personas que nos habéis mostrado interés por el mundo de la radio. Así que permaneced bien atentas a la web de M21 Prado, donde además de seguir anunciando todas las actividades nuevas del centro, pues os iremos contando qué es lo que va a pasar aquí en la serrería digital. Así que, desde los micrófonos de la serrería digital, nos despedimos así con un hasta pronto. Ese es el último deseo de nuestra carta a las reinas magas, volvernos a encontrar en algún momento. Gracias a todas y a todos por habernos acompañado durante estos cuatro meses aquí en M21. Y firmamos esta carta, Patricia Orrillo y Santiago García. La serrería digital. Voces, 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 voces que construyen Medialab Prado.